Hola, te saluda el Pastor Hugo López, espero que estés muy bien. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a que ores conmigo en este momento y le pidamos a Dios que venga a nosotros su reino. Vamos a orar, Padre, te damos gracias porque podemos hablar contigo en cualquier momento y en cualquier lugar. Y hoy nos queremos unir para pedirte que se establezca tu reino en nuestras familias, en cada corazón. Establece, Señor, tu reino y tu voluntad. Estamos dispuestos a obedecerla y a seguirla. Tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Hoy queremos, Espíritu de Dios, que nos guíes para cumplir la voluntad del Padre, para cumplir sus deseos y para vivir en ese reino maravilloso de paz, justicia y gozo en el Espíritu. Te pedimos, Señor, que establezcas tu reino. Te pedimos que se haga tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Ten la certeza que Dios te ha oído y ten la seguridad de que el reino de Dios está trabajando a tu favor.